La robótica pedagógica es una herramienta útil para desarrollar valores y actitudes. Alcanzar metas comunes de trabajo en equipo y motivar la generación de una actitud crítica y pensamiento reflexivo. Por esta razón, la Secretaría de Educación Jalisco, CIMBESTAB y NETICA implementaron cursos de robótica en escuelas secundarias con el objetivo de desarrollar habilidades en los estudiantes en las áreas de ciencia, tecnología y matemáticas utilizando la robótica como motivación. Además de integrar equipos juveniles de alto desempeño en robótica para proyectar a Jalisco como líder en esta área a nivel nacional e internacional. En el proyecto participaron 2,480 alumnos de 31 escuelas secundarias de la zona metropolitana. Se incluyeron secundarias técnicas, generales, mixtas, foráneas y telesecundarias. Bueno, tuvimos varios criterios para seleccionar las escuelas que iban a participar en este proyecto. El primero fue que el director estuviera convencido, que el director le dijera, sí tengo ganas de entrarle porque si está convencido va a producir más. Y el segundo fue que los alumnos aceptaran, junto con sus padres y familia, hacer este proyecto en contraturno. El curso comprende un total de 130 horas por alumno y está basado en algunos retos que presenta la prueba Enlace, en la que fomenta en el alumno la autogestión y aplicación real de conocimientos de matemáticas y ciencias. El proyecto inicia en marzo del 2012 con una duración de un año. El equipo de trabajo está conformado por directivos, docentes, ingenieros, pedagogos, físicos, matemáticos y estudiantes de posgrado del CINVESTAP, Unidad Guadalajara. La metodología de la clase se diseñó para que los alumnos trabajen en equipo y desarrollen habilidades complementarias que demuestran en las competencias y torneos. A lo largo del proyecto, Robótica Educativa para Estudiantes de Educación Secundaria, se han realizado cinco torneos regionales y dos torneos estatales, en los que han participado maestros, directivos, padres de familia, medios de comunicación y el público en general. Con la finalidad de participar en el Torneo Mexicano de Robótica 2012, que organiza la Federación Mexicana de Robótica, se seleccionaron a más de 40 alumnos de diferentes escuelas secundarias. Ellos recibieron capacitación especial por más de 40 horas en las instalaciones de CINVESTAP, Unidad Guadalajara. El torneo se celebró en abril de 2012. El equipo de Jalisco, integrado por alumnos de Proyecto de Robótica Educativa, obtuvo el segundo y tercer lugar a nivel nacional en la categoría Junior Soccer, por lo que logró representar oficialmente a México en el torneo RoboCup, el más importante de robótica a nivel internacional. A manera de conclusión, el objetivo del proyecto Robótica Educativa para Estudiantes de Educación Secundaria se cumplió de una manera satisfactoria. Se desarrollaron habilidades en los estudiantes y se modificó el paradigma en las áreas de ciencia, tecnología y matemáticas. Antes no veía las matemáticas como muy aburridas y me estresaba muy fácil y todo, pero con robótica pues tengo que hacer las operaciones, pero después de ver las operaciones, ver si me salieron o no, pues veo al robot que funciona y pues hace las cosas que tiene que hacer, entonces pues me divierto mucho. Bueno, este proyecto Robótica ha sido muy favorable para los alumnos, primero les ha ayudado en la asignatura de Ciencias 1 en Biología y también parte de Física porque se ve las fuerzas, la mecánica de la fuerza y sobre todo también en algunas fórmulas que ellos ponen en práctica para diseñar los caminos que hacen con su robot. Y ahí están los resultados. Se integraron padres de familia en días laborables, no es fácil esto y aquí estuvieron los padres. Los alumnos no se diga, los que tienen la posibilidad como son los de esta escuela, de ser cultura presencial de esto, también les deja bastante el impacto para ellos de verlo, les deja otra posibilidad de aspirar en la vida, y lo están viendo. Esto se comprueba con una muestra que señala que más del 90% de alumnos ve útil el aprendizaje de la robótica a futuro, el 89% ha mejorado el trabajo en equipo y más del 80% ha cambiado el punto de vista que tenía de las matemáticas, física y ciencias. Mi hijo tiene más oportunidades porque conoce desde matemáticas, informática, física, mecánica, y sí tiene más opciones porque en un momento dado que le toque escoger alguna carrera, ya lleva las nociones de todas esas materias que ya vio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!